Hola señora que me esté viendo, pues miren, hoy les voy a hacer una receta vegana, bueno para mí, pero para mis hijos sí les voy a fritar carne, voy a hacerle una soya, una soya con verduras que a mí me fascina, con arroz blanco y una ensalada de aguacate para mí, comida vegana, ya lo van a ver. Bueno, bueno miren, aquí tengo una tacita de soya, yo la pongo en agua caliente por un minuto, ya déjenla ahí un minutico y después la saco y la cuelo y la enjuago con agua porque usted sabe que la soya tiene un sabor así como que no a todo el mundo le gusta, nosotros los veganos ya sabemos como es, así que aquí está el agua del arroz, ya voy a echársela. Bueno, ya aquí está la soya, ya está deshidratada, ya la voy a sacar, ya demoró su minuto ahí y aquí está el arroz que ya lo eché con un poquito de aceite, un poquito de sal, a mí no me gusta el arroz muy salado la verdad, yo le echo en agua un poquito de sal, para que si voy a hacer algo guisado con el guiso le dé más, como que más la sal. Bueno, ya voy a sacar la soya y la voy a colar y la voy a enjuagar. Ahora lo que le voy a echar, tomate, cebolla, pimentón, ajo y un poquito de cilantro, lo he hecho para que le dé como un saborcito así, que me gusta, me gusta el sabor del cilantro, eso es opcional. Bueno, ya lo voy a picar. Ya aquí está el arroz, ya está seco, ya lo volteé, lo voy a dejar ahí en bajo, lo tapo y lo dejo hay que se vaya haciendo solo. Y aquí están las verduras de la soya, mirenla, ahí está el pimentón, el tomate, la cebolla, todo se ve delicioso. Y aquí está la soya, ya la voy a preparar y aquí está la carne que tampoco la he preparado, pero ya la voy a adubar. Bueno, voy a preparar la soya con verduras, aquí le eché un poquito de mantequilla, ahora le voy a echar un poquito de aceite, pero un poquito, porque ya con la mantequilla ya un poquito, listo, y ahora sí, y ahora sí podemos empezar a echar la cebolla, vamos a echar la cebolla, y aquí le echar el pimentón, a mí no me gusta que la verdura quede tan cocida, me gusta que quede así como al dente, ahora vamos a echarle el tomate, el cilantro se lo dejamos cuando ya hayamos echado el carbón. Bueno, ahora sí, voy a echar el carbón, lo revuelvo, vamos a revuelverlo, ya yo le había echado el ajo con las verduras, oyeron, cuando eché la cebolla ya estaba el ajo. Ahora vamos a, un poquito de caldo, caldo para darle sabor, porque el carbón tiende a que no tiene mucho sabor, entonces hay que como que buscarle el saborcito, echarle como suficiente. Ahí tiene el caldo, ahora le voy a echar sal, ahora sí le echo la sal, yo le dije a ustedes en otros videos que a mí no me gusta echarle mucho condimento, la verdad es que yo no soy muy fanática del condimento, yo lo único que le echo es color, vamos a echarle un poquito de color, vamos a echarle color para darle, para que tenga vida, miren como va quedando, vamos a echarle otro poquito de color, ¿sabe que le voy a echar? un poquito de vinagre, pero un poquito, para darle como un acidito, me gusta, a mí me gusta, ese es opcional, miren como va quedando, miren, ustedes me dirán como quedó el carbón, ahora por último, si le echo mi cilantro, para darle como ese sabor especial, esto también es opcional, hay personas que no les gusta el sabor al cilantro, el cilantro es una planta que utilizamos mucho para los guisos, porque es que esto le cambia mucho el sabor, aquí en Colombia lo usamos mucho para la sopa, aquí está con el cilantro, mirenlo, mirenlo como quedó, mirenlo, delicioso, mirenla, mmm, delicioso, bueno, pueden mirar lo que voy a comer yo, esta es mi comida, esta es lo que hice hoy, la carne que hice para mis hijos, porque yo no como carne, enteramente vegana, esta es una comida vegana, para personas veganas, soya con verdura, ensalada de aguacate, arroz blanco, y mirenlo, está, mirenlo como quedó, les agradezco que me apoyen suscribiéndose a mi canal, esta es la manera más grande que tienen para apoyarnos, bueno, entonces nos vemos en otro contenido, muchas gracias.